¡Jorno cuesto! Hoy estamos en el F1 2018 otra vez Hoy estamos con el Fuerzas de la India Que parece un Alpine Básicamente tiene la misma publicidad De Alpine La BWT Ahí está Y bueno, seguimos señores, seguimos Seguimos Probando cochecitos de carreras En este juegazo Que a mi me encanta La verdad es que debo decirlo que el juego me encanta Muchísimo Y bueno, ya sigo aquí probándolo Hasta que me aburra, hasta que diga Hoy pasamos al 2015 otra vez Hoy vamos al 2016 o lo que sea La verdad es que es súper divertido Con estos coches Debo decirlo que sí, está súper divertido Con estos coches modernos Son súper rápidos ¡Ah! Mierda, la mierda que me fui La cosa es que deberían haber pulido más Los efectos de los coches y todo Ahora ya es tarde pedirlo Cuatro años después O que la hierba produjese algún tipo de No sé ¡Ay Dios! Algún tipo de polvareda Al pasar Es un coche a 300 o a 200 No puede ser que te roce la hierba Y no pase nada ¿Sabes? Ya, es como Un poco antiesté... Anti... No... O sea... No, no... Antiestético, ¿no? Antiesencia Pero bueno, el resto... Espectacular Yo soy sincero con lo que juego ¿Sabes? Es lo que hay ¿El juego eso sí es divertido? No, lo siguiente Es divertidísimo El juego es buenísimo en eso 1-22-4 Bueno, el Force India es lentorro, ¿eh? Sí El Racing Point Cuando se volvió Racing Point Sí que se volvió bastante buen competitivo, ¿eh? Que se lo digan a Checo Pérez, ¿sabes? Madre mía Que ganaron carreras incluso Eso sí que... La hostia, ¿eh? Ahí está Guau, qué temendo El Force India, ¿eh? La verdad es que era un coche bonito, bonito, ¿eh? Pero pierde ya mucho tiempo Frente a la cabeza Guau Sí, pierde bastante Pierde mucho tiempo Frente a la cabeza ya, ¿eh? A los Mercedes Red Bull Y Ferrari Pierde ya mucho tiempo Frente a los tres equipos, ¿eh? Sí, sí Sí, sí, mire usted Sí, sí Las chuches Las chuches A ver, ya no era tan competitivo Como un Red Bull Obviamente O un Mercedes Era lógico Buah, Mercedes Era increíble, tío Vale Mejoramos 1.28 De puta madre Al menos entramos en el segundo 20 Y yo pensé que con este coche no podría Porque es bastante lentorro Bueno, lentorro Si lo comparamos con un Mercedes Claro, rápido sigue siendo la virgen Sigue siendo rapidísimo Sí Sí Sigue siendo rápido como un misil El tío Sí ¡Opala de perro! ¡Opala de perro! ¡Hombre perro! ¡Hombre! Que hay que hacer entrenamientos buenos Tío ¡Ahí está! Seguimos Siguiente vuelta Un minuto 21.3 Buah, rápido igualmente Hostia, mira que bajar de 1.25 Hasta el más malo El más rápido de aquella época Era 1.24 A 1.20 Seguido Constante ¡Qué barbaridad! Son rápidos Los nuevos fórmulas Son más rápidos que los del principio De la era híbrida Bastante más rápidos Buah, son rapidísimos Desde el 2017 en adelante Son aviones ¿Eh? ¡Mars Verstappen! No ¡Mars Verstappen! No, aquí era No sé si era Checo Pérez Y Ocon Creo que era Creo Sí, Checo Pérez Y Ocon ¡Ah! Mierda Bueno Te lo permiten Yo es que soy de la vieja escuela De la Fórmula 1 E intento respetar Todos los límites Incluso de pista permitidos Incluso cuando te permiten Saltar media curva Pero bueno Soy así Es lo que hay Mira, pero bueno, bueno, bueno Tremendo La regularidad está siendo buena ¿No? O sea Más o menos Sí 1,25 1,28 Estamos en 20 Estamos en 20 Mayoritariamente Vale Voy a intentar meter el coche más por dentro A ver si así Estoy probando trazadas Más o menos ¿Sabes? Probando trazaditas ¡Oh! ¡No! ¡Mierda! Se me fue Se me fue de... Bah ¿Veis? Esto Suele... Puede pasar Que se te vaya en una curva de estas Puede pasar Tremendo 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 Que se me acaba de ir Se me acaba de ir de culo Increíble Me acaba de patinar el culete del coche Madre mía señores Se me acaba de ir de culo Bueno, no pasa nada Vamos a intentarlo en la siguiente vuelta y ya está Frena Ahí estamos Una vuelta mala de estas era una buena en 2016 No 2015 Sí, cuidado Increíble Pero cierto ¿Cómo mejoraron? Los coches son súper agresivos Se miraban súper agresivos en este periodo Sí, mira que guapo Era súper agresivo el coche Se miraban súper agresivos Súper épicos Vale, ahora no me salí Ahora no me salí perros Perracos Vale, frena Bueno, caray Vale, suave Pues nada Pues nada mozos Sí, lo dejo ya por aquí Creo que ya está bien Así que nada colegas Gracias a todos por ver el vídeo Y nada Que nos vemos en el siguiente Y nada Nos vemos ya en el siguiente coche Pero en otro rato lo grabaré Ya veréis el contador a cero Que es madre mía 28 vueltas Así que nada colegas Gracias a todos por ver el vídeo Y hasta otra Chao, chao